Listo, por acá por atrás, ahí donde va el lavaplatos de la cocina y allá un cuarto Ahí está la casa, por fin, la puerta de acá de atrás Aquí lleva unos escalones, una plataforma y unos escalones para los lados Aquí es donde va el dragway de los carros, la ventana de la sala Y aquí donde va el porche, aquí va un porche de madera Ahí para poner sillas, va a ir unas sillas de esas colgadas ya de arriba Ahí del porche, y aquí va con madera y un marandal que va a llevar aquí La casa, un marandal Y ahí arriba el segundo piso Ahí es la sala y la puerta principal Acá tiene una puerta atrás, pero esa es la puerta principal de la casa Ahí arriba el segundo piso Y ahí está la llave del agua con mangueras Y ahí están las ventanas, perronas Y ahí arriba el segundo piso Dormen ¿Qué tal? Bien chido Y acá por este lado Miren La casa de arriba Allí esa ventana es la del baño Que aquí es cuarto y allá es cuarto Y aquí pues el cuarto de enfrente con dos ventanas ¿Qué tal? Aquí es donde, aquí donde están las escaleras Va a ir el aire acondicionado central Que va a dar aire acondicionado a la casa Mira aquí está mi casa donde yo vivía Donde me tuve que sacrificar muchísimo para poder ahorrar Y mis árboles, bien perrones Ahí donde vivo aún Para poder ahorrar para esta casa ¿Eh? Mire Por fin Ya Voy acabando la parte de atrás y afuera Mire si ves esas tablas que están ahí Es siren Tiras de siren Porque eso es contra el agua Y todo Esos son los que van ahí arriba Pero ya casi Ya la llevo de gane Aquí va al dragway Hay que vivir de cemento Para la carretera Para salir Pero mire Ya Más de gane la llevamos Me queda el terreno Con mis árboles Bien perrón Saludos